La estancia en casa y la cancelación de actividades escolares han generado el incremento en la recolección de basura por parte del Área de Servicios Públicos y Limpia. Anterior a esta pandemia se recolectaban 350 toneladas de basura al día. Ahora se recolectan entre 370 y 380 toneladas. El Área de Comunicación de Presidencia Municipal informó que los recorridos siguen de manera normal en la ciudad y en las diferentes colonias. Solo se pide a la ciudadanía sacar la basura cuando les corresponda para evitar que se riegue si la sacan antes. Por otra parte se invita a la ciudadanía a separar los residuos ya que hay algunas personas que separan la basura pero son pocos los casos. Con la separación se ayuda a la dirección de limpia con los residuos además de que aún se mantiene la invitación a no hacer uso de plásticos o artículos de unicel siguiendo la medidas ambientales. Con imágenes de Ferdinando Villavicencio, Erendina González, reportera, Meganoticias.